¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juego tiene un gameplay increíble, variedad de personajes desbloqueables y, pues, por supuesto, una buena duración. También es una excelente forma de recordar eventos de juegos pasados, además de disfrutar de un buen co-op. ¡Suscríbete al canal! Claro que esto fue algo controversial por tener a un blanco asesinando a africanos. Sin embargo, controversias absurdas. En este juego, Chris Redfield llega hasta África, donde tiene que averiguar los planes sobre el Uroboros, una nueva arma biológica que la empresa Treecell ha descubierto y quiere controlar para mutar a personas. Es un juego cooperativo, ya que tendremos como acompañante en todo momento a Shiva. Este título es mega controversial. Lo cierto es que es disfrutable, pero su gran problema es que se llama Resident Evil. Shiva, si es que no tienes acompañante, no es una tan buena inteligencia artificial. Así mismo, los elementos de acción introducidos en Resident Evil 4 han sido maximizados a tal punto que el elemento de sobreviviente de horror es casi inexistente. Y Chris, por alguna razón, ahora puede caer a puñetes, a rocas y moverlas. Aún así, como mencioné, es entretenido. Hay variedad de criaturas en enemigos. Estos soldados africanos dan miedito porque su apariencia también es terrorífica, además de que aguantan bastante bala. Mientras que los bosses son bastante interesantes, aunque bien aleatorios. ¿Tienen algo que ver alguno siquiera con la temática de la mutación? De todas formas, los niveles son bastante lineales, pero en general, puedes pasarte esto con un amigo y es la mejor forma de disfrutarlo. Bueno, salvo un nivel que es en el lago. Ahí sí, hay algún tipo de exploración. El juego vendió bastante bien. Es de hecho el Resident Evil más exitoso. Por esto, Capcom decidió continuar con su tendencia de ir a la acción. The Dark Side Chronicles The Dark Side Chronicles es la continuación de The Umbrella Chronicles. Toma escenarios de Resident Evil 2, Código Verónica y uno adicional que se ambienta cuatro años después de Resident Evil 2, en el cual Leon Scott Kennedy y Jack Krauser viajan a Sudamérica para ver a un extraficante de drogas que tiene conexiones, que tenía conexiones con Umbrella. Como el anterior, también es un shooter en rieles. Tiene una buena extensión y aprovecha mucho las capacidades de los controles de sensor de movimiento. Vendió relativamente decente, pero no tuvo la misma novedad que el título anterior, la verdad sea dicha. Este es un shooter en tercera persona lanzado para la portátil 3DS. Toma uno de los modos más populares de algunos juegos de Resident Evil y le hace un juego completo. El título por ello carece de historia, simplemente tenemos diferentes escenarios con algunos jugadores en donde debemos matar la mayor cantidad de enemigos posibles antes que el tiempo se acabe. A pesar de la cantidad de personajes, armas y enemigos, el título se siente como que un Resident Evil bastante pobre. Y de hecho pronto se termina siendo cancino. Eso sin mencionar las limitaciones de la portátil en la que salió. Por supuesto, todo eso se arregló con el siguiente Resident Evil Revelations. ¡Gracias! Por fin algo que se asemeje a un sobreviviente de horror. Tras una escasez de contenido que se asemeje a la marca Resident Evil, Capcom decidió lanzar un sobreviviente de horror. Este nos ponía en el papel de Jill Valentine en un crucero infectado, si bien luego había niveles con Chris. Aquí un grupo de terroristas quieren contaminar los océanos del planeta con un virus llamado el T-Abyss. La historia se ambienta entre Resident Evil 4 y 5 y en él regresaban elementos propios de la saga. Resident Evil como exploración, rompecabezas, munición limitada, escape de combate. En general, volvía a ser un sobreviviente de horror. Cuando el juego salió fue mega alabado, porque nuevamente era como que un oasis en la mitad de un desierto. Entre tanto juego de acción de Resident Evil como que este se asemejaba a algo que nos gustaba de la franquicia. El título vendió originalmente muy mal, por lo que Capcom decidió aportarlo a otras plataformas. Este es un juego de acción con elementos, entre comillas, de sobreviviente de horror. Si bien es básicamente un juego de acción co-op en cuatro personas con multijugador en línea, el juego se promocionó como el título donde jugábamos como Hank y cazaríamos a Leon Scott Kennedy. Y la verdad es que se cumplió muy poco. Hank, Leon, Jill están en el modo en línea, pero la campaña co-op tiene niveles poco inspirados, con personajes poco interesantes, con enemigos lerdos, un diseño de nivel perezoso y una inteligencia artificial atroz. El modo en línea en sí mismo era básicamente Call of Duty. Tenías partidas 4 vs 4 en Team Deathmatch Captura la Bandera. Esto se llamaba Resident Evil, de todas formas, miren. El juego, si lo compras por unos 5 dólares es pasable. Pero lo cierto es que vagamente este título recuerda a la saga Resident Evil. La premisa de ser ambientado en la época de Resident Evil 2 fue suficiente como para que el juego vendiera bastante bien. Esta va a ser una opinión mía, muy controversial, así que aquí vamos. No me gusta Resident Evil 6, o al menos no me gusta mucho. Tengo cierta diversión en el título, sin embargo, encuentro la mayoría de campañas en el juego absolutamente aburridas. Ok, el juego tiene 4 campañas que nos recuerdan a todo lo que Capcom ha estado experimentando con la saga. La campaña de Leon es un poco más inclinada al horror a acción como en Resident Evil 4. La de Chris Redfield es mega acción a lo Call of Duty. Y la del hijo de Wesker es básicamente acción con rompecabezas y mega superpoderes. La de Ada Wong, que es la cuarta y es una escondida campaña, bueno, es una combinación de acción y duro de matar. Lo cierto es que el juego en general muestra una seria crisis de identidad. No sabe qué mismo quiere ser en gameplay. Tiene algunos escenarios que parecen salidas de Uncharted, otros de Call of Duty, algunas tiene Quick Time Events y cosas por el estilo. La historia a sí mismo tiene una enorme cantidad de escenas de acción que parecen salidas de cualquier película palomera de Hollywood, como quizás Rápidos y Curiosos. En fin, la historia es lo de siempre. Terroristas, virus, un clon de Ada Wong, Leon matando al presidente de los Estados Unidos. Leon y Chris básicamente se han convertido a estas alturas en superhéroes, hasta tal punto que tienen su momento de Batman vs Superman. De todas formas, el juego vendió super bien. Es el segundo Resident Evil más vendido de la saga. Así que si lo disfrutaste, felicidades para ti. Revelations 2 se ambienta entre los eventos de Resident Evil 5 y 6. La protagonista es Claire Redfield. Si bien eventualmente aparece Barry Burton, quien está buscando a su hija que se ha perdido. El título tiene co-op y es bastante interesante porque mientras un personaje puede portar las armas y es básicamente la fuerza bruta, el otro personaje se encarga de señalar ciertos objetos, tener un arma melee en el caso de Moira, en el caso de la niña. Ella tiene la capacidad de señalar objetos ocultos en el escenario, ver a los enemigos que están acercándose. Tiene una dinámica algo interesante. La historia es también simple, ¿no? Claire ha sido secuestrada y termina en una isla donde un virus se ha liberado y ha convertido a todo mundo en zombies. Algo curioso de este juego es que fue lanzado en forma de capítulos. Es episodico, lo cual fue, creo que contraproducente porque las personas tuvieron que esperar a que vayan saliendo los capítulos para disfrutar la experiencia completa. Y cuando se terminó la experiencia, no se sintió como que fue la gran cosa. Pero de todas formas, es un juego que tiene algo de exploración, múltiples finales, es bastante entretenido en muchos frentes. Pero de todas formas, no fue algo muy revolucionario o algo muy conciso al final del día. Terminó vendiendo moderadamente bien. Cuando parecía que Resident Evil no podía caer más bajo que Operación Raccoon City, vino Umbrella Course. Y sí, se pronuncia Core. Porque no viene del término Corporation, sino del término Core, que es un término militar. Como sea, este fue un título solo digital, al menos en Occidente, creo que en Japón sí se lanzó de forma física. En el cual juegas con operativos de múltiples empresas farmacéuticas que quieren hacer carroña de lo que queda de las instalaciones Umbrella alrededor del mundo. Entonces nos envían, entre comillas, a mapas históricos de la franquicia Resident Evil. Haciendo misiones para recolectar Intel, para hacer mutaciones en zombies, entre otras cosas. Hay un intento de modo historia donde jugamos con un personaje que es un clon de Albert Wesker o algo así. La verdad, a estas alturas, ¿a quién le importa? El gameplay trata de ser un shooter táctico y de cobertura, pero es horrible, poco balanceado. El multijugador es pobre. En contenido, el título ofrece literalmente menos que otros juegos free to play. Por lo que es obsceno que este título se haya lanzado a 40 dólares. Hoy en día lo pueden conseguir a mucho menos, pero lo cierto es que hasta gratis no es un precio justo por este título. Capcom al menos tuvo tanta vergüenza que ni se atrevió a llamarle Resident Evil. Tras años de andar sin rumbo, Capcom sorprendió con un título que regresaba al sobreviviente de horror. Con rompecabezas, tensión, gran atmósfera y de hecho un diseño de nivel bastante interesante. Tomando inspiración de películas como La Masacre de Texas, este juego nos pone en los zapatos de Ethan Winters. Quien llega a la mansión de una familia llamada Baker buscando a su esposa. Para sorpresa de los fans, es un título en primera persona, algo nuevo para los Resident Evil numerados. Sin embargo, funciona. El juego asimismo usa una tecnología llamada fotogrametría para recrear objetos de la vida real en el mundo virtual. Razón por la cual ahora Chris Redfield luce como un soldado y no como un peleador de lucha libre. Es algo corto en comparación de otros Resident Evil, hicieron falta algunos personajes clásicos aparte de Chris. Pero lo cierto es que el título marca el renacimiento de la saga Resident Evil. Está repleto de momentos de tensión, suspenso, hay buenas peleas con voces, Jack Baker es un gran villano. La historia está bastante bien hechita, tiene su bastante misterio, los niveles están bastante bien. Así que se agradece Capcom. Las críticas de Resident Evil 6 nos dieron este juego. El cual, de momento, es el tercer Resident Evil más vendido de todos. Tras 17 años del remake del primer juego, Capcom decidió que debían hacer un remake del segundo. En muchos sentidos, es una experiencia totalmente nueva. Ya que toma assets e ideas de Resident Evil 7, solo que pone al juego en tercera persona. Numerosos niveles han sido reimaginados. La historia ha sido ampliada totalmente. Hay cualquier cantidad de diálogos nuevos, zonas nuevas. Eso sí, trae de vuelta modos antiguos del juego original como The Force Survivor y el modo Tofu. Mr. X es igual de desafiante, sino más que era en el juego original. Los dos escenarios son geniales para cada personaje. Así que es mega rejugable. Este título, Resident Evil 2 Remake, se terminó convirtiendo en probablemente uno de los mejores Resident Evil que existan. Porque Capcom pudo invertir más tiempo en recrear el ambiente, la tensión, los rompecabezas. Porque la historia ya estaba hecha. Y de hecho, el diseño de nivel también ya estaba planificado. Solo tenían que mejorarlo. Resident Evil 2 es prácticamente una obra maestra. Para cuando hice este video, Resident Evil 3 Remake aún no había salido. Así que obviamente no se le puede incluir en la lista. Y bueno chicos, con eso vamos a concluir este video. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué les ha parecido la saga Resident Evil en general. Sus títulos favoritos. No se olviden de suscribir para más videos repasando juegos de franquicias. Y si quieren ver los que ya he hecho, pues vayan a la tarjeta que está ahí arriba. Denme un me gusta al video y nos vemos conmigo en el siguiente.